Así, 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 así de ron Como si de ron ninguno Que se da mi tiempo para poder besar Estoy preparado para volver a amar Porque el recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un tí que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Es difícil vivir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Con mi deseo de amarte No me quiero enamorar Arriba 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 Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un tí que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Que difícil vivir así Pero cuando te dejo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte No me quiere enamorar Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte No me quiere enamorar ¡Ey! 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 ¡Prucitos Salazar! ¡Valza! ¡Provisiones! Gracias por ver el video.